Ricardo Torre León Con el arpa De Esteban Girón Para todas las madres Madre Hoy quiero abrazarte Madre Hoy quiero cantarte Quiero formar tu frente De besos y caricias Y dar gracias al cielo Por tenerte viva Como olvidarme madre Lo que por mi hiciste En los primeros años De mi existen Madre Madre Ser inigualable Madre Fuente de amor Ternura Donde hay tinieblas Tu eres luz y consuelo De tus sabios consejos Yo nunca me olvido De alegría Que alegría siento Madrecita querida Al verte contenta Al verte contenta Al tener Tus caricias Esta canción Esta canción Esta canción para ti madre 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 De tus sabios De tus sabios consejos De tus sabios consejos Yo nunca me olvido De tus sabios consejos Para la dicha Para la dicha Para la dicha De todos los que te apreciamos ¿Cómo pagarte? Solo con mi amor Y respeto Para ti mamita linda Que estás en el cielo María Consuelo Araujo Vázquez Siempre vives en el recuerdo De todos tus hijos